Música Señor César Ruiz Muchas gracias por recibirnos en su casa Muchas gracias señora Adelino Muchas gracias Lo conocemos a ustedes por el oficio del PAN El nombre de su panadería Panadería Milagro También era el mismo nombre que tenía su suegro Señor Julio ¿Qué edad tenía usted cuando empezó a tener contacto con el PAN? A la edad de unos 12 años más o menos Porque mi mamá no vendía en el mercado Mi mamá y una muchacha y su servidor Íbamos a vender el PAN a las casas Por el barrio, por el centro, por las fondas Y todo por ahí Hasta que se acababa el PAN ¿Por qué? Porque éramos nuevos, se puede decir Porque mi abuela Porque mi abuelita Era la que tenía cargo en la PAN a las casas de bien ¿Su abuelita? Luis Luis ¿Ella era PAN a las casas? Fue hija del abuelo de mi mamá Ajá De este señor Andrés Ruiz Andrés Ruiz ¿Ella era PAN a las casas? Él era el PAN a las casas de bien Ahí hacían el PAN Y entonces ya los alivinas salían a revenderlo Ajá Mi mamá no tenía su puesto en el mercado El PAN lo vendíamos en canastas Ajá Y pues nos íbamos todos los que es el barrio Sí Ajá ¿Vendían las a qué horas vendían ustedes el PAN? Sí, ellos les vendían desde las 3 de la tarde Hasta las 7 de la noche que acabábamos Hasta esa hora ¿Qué PAN les vendían? Sí, nosotros vendíamos el PAN de Cazuela ¿PAN de Cazuela? ¿PAN de Cazuela? ¿PAN de Cazuela? Eh, los cuernios Ajá Las pelonas Sí Las colitas Sí Las colitas Ajá Unas que le den a las cenas Unas que llevan azúcar encima Unas que llevan azúcar encima Nosotros hacíamos empanadas Las empanadas de coco y de cecilla Nos íbamos a ver que la ciba y yo venía Ahí en donde está el jardín Juárez Ahí estaba la terminal de los Sapsugunas Iba para Oaxaca Y ahí me ponía mi mamá una vaso de cinza Y en esa vaso de cinza Ahí tenía yo mi pan pues De todo tipo de pan de Cazuela Y empanadas de coco y de cecilla Y desde esa fecha Nosotros empezamos a trabajar Pero ya muy aparte Música 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 ¿Qué edad de personas Y ya mi tía Teresa se trató Con Matías Con papá de Rafael Y ya hubo negaciamientos Ya entonces ya mi papá y mi mamá Dijeron que mejor se iban aparte Y allí fue donde yo empecé a trabajar Porque mi papá trabajaba de las dos de la mañana Hasta amanecer Estábamos cociendo el pan A las siete de la mañana Ocho de la mañana Porque el pan se vendía Cuando llegaban los serranos Con sus texos de madera De la sierra Venían boscones Venían chichas Con mulas Entonces ahí era Ahí era la venta de mi abuela Pues ahí se empezó a hacer el pan Pero ya porque una vez Música 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 Bien Su amplia experiencia Y el tiempo que usted tiene Pues nos dice bastante De conocimiento acerca del pan Vamos a entrar en el tema Del pan de cazuela Este En primer lugar ¿Por qué se le llama Pan de cazuela? Mírense Se le llama pan de cazuela Aquí conocido En el pan de cazuela Porque se hizo el cazuelita El cazuela El señor que lo vino a hacer Ya traía toda su herramienta Ya traía las cazuelas Ya traía los palotes Unos palos así largos Este Porque paloteaba Y de allí fue Donde el señor El postero Vino de Australia Antonio Que llamaba Y mi abuelito Y mi abuelito Abajandés Pero Llegaron a vivir A los costales Y aquí El 2 de abril Y me hizo el campo Allí Fueron a rentar El local ese Que era de don Alfredito Papá de don Alfredo Altamirano Y entonces Ese El postero Se hizo muy amigo De don Alfredito Preguntándole Que si no Sabía por ahí De un panadeo Pero como lo tenía A la mano Y el que Mi abuelito Trabajaba Con don Alfredito Y entonces Aquí tengo uno Y es Que hablo Hágame favor Bueno Entonces Llamó Andrés Me dijo Ven Que hablan Andrés dice Sí A ver Dígame Mira Le dice Tú haces pan Yo lo hago Que panache Pues ya le digo Todo lo que hacía Que cuernos Que panúes Que se venga En el mercado Eh Bocadras Y todo eso Pues Eso es lo que hago Dígame Ah bueno Dígame Pues yo vengo Dígame Para que me rentes Tu urno Pero no se Si era de un corazón Muy noble Mi abuelo Mi abuelito Eh O mi bisabuelito Y le digo Mire señor Antonio No se lo voy a rentar Se lo voy a prestar Porque ese horno Diario arde Y diario Está caliente Y con un poquito De leña Que le echemos Porque eso queda bien Para que me estare Tras manos Abuelito Le digo Porque ese Mundo Que le dio Que le dio Que le dio Eh Antonio Que le empezó Lo rey Mira la verdad Con ese mismo Mundo Que estuve Que estuve A perder El sexto Le digo Con ese mismo Mundo Yo te voy A dar La forma De este pan Para que ya No hagas Ese pan Y no lo que sea Diferente De tu pan Y así fue Como expresó El pan de cazuela Por primera vez Nada más Y aquí Hay una Otra cosa Cuando el señor Alucinareano Hijo el pan Le puso Diznalga Adentro Para hallarla Y el chocolate De la de encima Pues lo que Viene para la pica Y dice que Era un dolor Escito Cuando traía Cuando pasaban La la siente Allí En Todos los Todos los Todos los Ellos Dicen Muchas veces En el dolor Para agradar Y eso No te pago Y pues Es una fuente De miedo Y eso Lo que pasa La aprendió Mi abuelito De mi papá Mi abuelito De mi papá Allí aprendió Mi papá Entonces Mi mamá Juega a trabajar Un tiempo Con los ojos De su dedo Con los ojos De delitos La papá De los ojos De delitos Y Y le decía Que ella Pasó de delitos De su mano De ese pan Que yo Acuérdice Sí Pero tengo miedo ¿Por qué Tienen miedo? Porque lo que Gana mi mamá De la bandeja No va a alcanzar Dice Para poderle Parar La droga Que me voy a echar No te cae Cuidado Le dijo Yo te doy La batería Me va a hacer Este pan Le dijo Como te ha Cuidado ¿Por qué Yo te voy a Dar el comentario ¿Sí? Cuando ella realices Porque si te llaman Cuando ella realices El pan Entonces tú Me pagas Porque yo Le vuelvo a dar Y le vuelvo a dar Y fue como Que se empezó A trabajar Con los pan La película Que se le dio Un minuto De su pan A las patas De su pan Y yo Le empezó Entonces Pero Para ayuda De la gente De la gente Fue que Porque si no Yo no tenía 10 meses Para Como para Ver una tera Entonces Por eso El pan Empezó A trabajar No Por su mamá Y De la gente Trabajando Pues el señor Este El austriaco Que son muy agradecidos Con Con Mis abuelos Por eso Le dio la receta Pero Eso sí Le dijo Jamal De esto Que se voy a dar Y por eso Lo tenemos Guardado Como una Redicha Es esta La originada Tenemos nosotros Pero ahorita El material Ya no es el mismo La canela Ya no es Mira hay una canela Que huele mucho Pero no se hace más Hay una canela Todo Pues todo La harina Antes era de Tri Ahorita Ya Dicen que Se huele Y es todo Está muy adulterado Por eso El pan Ya no sale Y el pan Que nosotros Hacemos La gente No No lo paga Por eso Se dejó De hacer Ese pan Ahora También se hace Igual Pues El pan El original El pan No es ese Es otro El pan De cazuela ¿Qué forma Deberían la cazuela Cuando lo hicieron? Porque eran los Baladitas Ajá Eran del tamaño De las artesas Ah bueno De ese tamaño Era Pero Trabajaron con su mamá El problema Es que empezó Un día Y se casó Mi suelo Entonces El mismo Ojo Que no podía Tratar Entonces Se separaron Y dice Que le dijo Mi suelo Que nos vamos A esta fecha Que no es Tengo la bien Y el padre Que no es Que no es De ahí No vamos Que ahí Vamos a trabajar Y se suelo Trabajaron Y allá Dice Que pasaron Muchas miserias Porque Porque ganaban No No era Porque pagaban 30 Y la chica Y la gente No Bueno Mi suelo Es decir Que no tenía Flores Pero Dice Que el tipo Un día Bueno ¿Qué estamos Haciendo? Que no Vamos A salir Pues Nos vamos Pero Dice Que ya Hasta pasaron Por el Mazurero Dice Y lo Ahí está Una Fijina Muy grande Dice Se pasó La Y Nos fueron Vendiendo La Mazur Entonces Ella Y Que no Vamos No A sacar Y Nos Llega Las Las Latas Para que Ila Hagan el pan, porque la cazuelita se rompía. Y luego, una vez le decían antes, ahora le dicen con Chami, y antes le decían, tan francesas, las cazuelas ponían francesas porque tenían que juntar manteca para que el pan no se peguen. Entonces, se ponía la cazuela francesa. Entonces, dicen, mira, la cazuela se pone francesa, se quiebra. Y no, no, no se romponía. Y la idea de ella fue, ella fue la que pensó y se trajeron listas. Y ya hicieron el ya que ya pensaron, pensaron, y nos vamos a alquilar. ¿Qué estábamos haciendo aquí? ¿Aquí no vamos a salir? Y ya se trajeron listas, dos bolsas de yute de esas latas. Y dicen que en México no le vamos a llamar latas, le vamos a llamar moldes. Por eso el proyecto se llaman los moldes, no se llaman latas, sino que moldes. Y acá había palas que horneaban, dicen, pero que las palas no eran esas palas como las que había ahorita. Dicen que con medio que ella era muy inteligente, dice que nosotros nos llevamos una pala, porque esa pala que se puso ahorita, esa pala nos quisiera sacar bastante mal, porque las palas acá casi se quedan anchas y no abonos. Y se trajeron, y le mandamos a los hijos con la muestra, mandamos a hacer ahí, con el carpintero, con un gran muestro, y como dice que era un pleno como venía, y en el tren echaron la pala, se trajeron los moldes, porque antes se vincularon la pala, se vincularon la pala, se vincularon los moldes, y fue como ellos que pusieron los moldes, y ya se trajeron los moldes, y entonces dicen que ya alquilaron, y ya se pusieron a trabajar ellos acá. Por eso ella dice que tiene que poner al día a los canastros en las calles. Porque en el suelo, porque ella estaba a veces que se puso a trabajar en la recaudación, ahí estuvo trabajando un tiempo. Mientras ella se pudo trabajando con eso, y se trabajaba un poquito, y hicieron que quedaran las calles. Entonces ya así fue como, empezaron a trabajar. ¿El pan de cazuela no tenía fama? No tenía fama, no había, no, no tenía, porque como le dijo, le echaba viznagas y le echaban y le echaban encima. Pero entonces a ella no le gustó, y dice, mira, ¿dónde vamos a conseguir las viznagas? Acá le dijo, ¿dónde? No hay viznagas como para los que vamos a ocupar, mejor le vamos a poner paz. Ella fue la que dijo que se iba a poner paz y chocolate, pero adentro. No iba a ir, no iba a ir, sino hacia adentro. ¿Cómo fue que agarró fama el pan de cazuela? Fíjese que empezaron, como acá ya ven esta costumbre, la entrada de Jesús, los pausquitos, todo esto. Fue, como empezaron a poner el pan de cazuela. Fíjese que venían a traer las canastas porque se llevaban 90 panes de cazuela a la casa de franceses, pero que tenían 45 puertas y 45 de cazuela para llevarle a la novia de ellos, y luego a los mandan, a los bautizos. Así fue, como en cazuela se fue agarrar los panes. Empezaron con, primero con las entradas de hierro, porque ya que antes, ya que antes, ya que eran una cosa muy grande, y ahí se llevaban a escala, se eran así los escalazos de pan, las que se llevaban a la entrada de hierro. Así fue, y en los bautizos, en los casamientos, después ya ponían, ponían un picado y una ropañada de mar de cazuela. Después quitaron el picado y ya pusieron uno de esas cosas, hasta antes, una de las cosas y una de las cosas. Pero antes no, antes se ponían un picado y una ropañada de mar de cazuela. Así era. Y después, cuando empezó a la ropañada de mar de cazuela, quitaron el picado y pusieron el de cazuela. ¿Algo que quieran hacer, quieran agregar acerca de esa entrevista? Yo, mi mamá, estoy bien agradecido con esa gente, con esas personas que le echaron la mano a mi carácter pasado. No sé, a mi abuelo, a mi abuelito, a mi papá, que le echaron la mano a mi abuelito a Tandiano. Y, pues, yo les agradezco mucho. Culminamos con esta entrevista muy agradable, muy amena. Yo creo que va a llevar bastantes momentos muy especiales a todos nuestros seguidores y al pueblo de Tlacolula y a la cultura tlacolulense. Muchas gracias, nos vemos en la próxima entrevista. ¡Gracias!